¿Cómo están compas? Les habla México Electro, traiéndoles otra beat review de esta serie de figuras de 6 pulgadas básicas que nos está entregando DC. Ahora vamos a revisar el Joker, una figura que de entrada te voy a decir que ya empezó a escasear, últimamente el Joker, pues lo están empezando a acaparar todo el mundo y cuanta figura sale del pinche Joker, esta mierda de la otra figura, pues se acaba. Bueno, entonces teniendo este, uno de los mejores moldes de los tres en cuanto a detalle, no es una sorpresa que en realidad pues ya casi, ya nomás quedaba este wey cuando fui a recogerlos. Y este, pues sí, la verdad se ve bien en apariencia. Por lo pronto vamos a ver, aquí sale una imagen del Joker, pues pendejadas ahí, está la imagen del Guasón, está Flash, está Batman, ya revisamos a Batman, voy a traerme Flash y está pendiente este wey, no sé si me voy a hacer uno de este wey, aunque tiene un look muy de la película noventera, ¿no? Entonces pues esto es todo por la, el, cuanto al empaque de la cajita por ahí de, de perfume de, de Jafra, como ya dijimos. Este, vamos a abrir esta madre para ver qué pedo con el Joker. Vamos a quitar esta cosa chingada, traemos nuestras super tijeras de pollero. Y como este wey no tiene capa, pues ahí puedo cortarlo sin pedo, ¿no? Y pues este es el, este es el Joker, vamos a ver porque hay mucha, hay mucha luz en el set y cara blanca, fondo blanco, vale madre. Como puedes ver este wey, pues está inspirado en el, en el Joker clásico, digo, de entrada me, me recuerda mucho al, al actor César Romero que hacía la, que hacía el papel de Joker en la serie original del, de Batman de los sesentas. Entonces, no soy tan viejo culero, la vi, la vi cuando lo repetían en el canal 5 por ahí del año, del año, de los ochentas. Y este, pues está totalmente poca madre este wey, la verdad, de entrada me gusta mucho, este, tiene el traje clásico morado que siempre debe tener el Joker, el traje por ahí de, de colita ahí de, de, de pachuco y la chingada. Y este, y pues tiene el, tiene la, la florecilla clásica que tienen pedido en el Joker, el corbatín negro, la camisa verde y vamos a ver si podemos ver el headscope. El headscope la verdad está chido, se tiene, tiene buen detalle, eh, está bien definido y está bien pintado también. Por eso te digo que me recuerda mucho a César Romero, ¿no? Como salía en la serie ahí de, de los sesentas. Y este, otro punto a favor del Joker, ahí se nos cayó un poquito esa toma. Es que este wey, así como, como Superman, tiene, tiene, pues tiene más puntos de articulación. El wey tiene, tiene, puso un suelo en la cabeza, tenía uno, dos, tres, cuatro y cinco. El wey puede ponerse de chingada madre, no sé, puede hacer ese tipo de pose. Y este, pues está un poco más articulado que las, eh, que las otras figuras. Eh, está construido con uno, dos, tres, cuatro tipos diferentes de plástico. Lo cual habla de que le echaron ganas por ahí en la construcción. Pues bien, bien pudieron haber hecho todo este pedo del mismo color y pintar las botas. Pero no, las botas son de color negro, los zapatos. Y este, por los guantes que trae el wey también. Entonces, este, pues bien por ese pedo. La verdad, eso sí me agradó. Porque, ya, el único riesgo de despintar que, que podías tener por aquí. Inclusive, de hecho, no, me la pelé. El pelo también está, está en un plástico diferente. Tiene cinco diferentes tipos de plástico. Y, este, pues no, ni siquiera corres el riesgo de que el pinche pelo se te vaya a despintar. Y, pues, que se vaya a arruinar tu figura, ¿no? Entonces, pues está con madre el Joker. Eh, te digo como quiera que estas figuras tienen, tienen buen esculpido. Esa es la que tiene mejor esculpido de todo. Al ser una figura, pues, que está vestida con ropa aparentemente normal. Y no como los otros weyes que traen sus pinches calzones y sus capas y la chingada. Este, wey, la verdad, se ve con madre. Y trayendo aquí a los otros weyes. Aquí está Batman. Y aquí está Superman. La verdad, se ve con madre el set. Y, pues, empieza a ver bastante chingón. No puedo, la verdad, esperar a traerme por ahí el Flash. Y, pues, ojalá salga Robin. Ojalá salga la Mujer Maravilla. Ojalá salga todo el mundo para que puedas tener ahí tu set de los superamigos. Este, de la Liga de la Justicia. Con un look así, tipo vintage. Entre tus repisas. Y, este, pues, que se vayan a ver por ahí con madre, ¿no? Algo que en realidad no hice. Déjame ver si tengo por aquí alguna figura de 6 pulgadas. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo algo por aquí. Bueno, aquí. Aquí tengo al Iron Man. Si, pues, este, güey. Lo único que tenía en la mano. Aquí está el Iron Man de la serie de los Avengers de Walmart. Y, como puedes ver, pues, está en escala con estos weyes. O sea, también está en escala con tus figuras Marvel Legends. Y, pues, se ve con marlos, güey. Tiene un buen esculpido. Y buen tamaño. Vamos a quitar al Iron Man de ese güey. Luego lo revisamos. Digo, ya que consiga a Black Widow y a Thor y al otro güey. Al Hawkeye para revisar todos los Avengers. Y, finalmente, pues, vamos al punto sobre si te recomiendo o no al Joker. Sí, al chile ve por él. Está con madre el Joker. Se ve bien. Tiene, pues, de los tres moldes que revisas, es el que tiene más detalles de esculpido. Tiene más detalles en su construcción porque está hecho con cinco diferentes tipos de plástico. Lo cual habla de las ganas que le están echando esas figurillas. Y, pues, se ve totalmente con padre. Y, pues, ahí está. Ahí está un Joker de buen tamaño para que lo tengas ahí entre tus filas. Sin más, por el momento, te saludó Mexi Collector. Cambio.